El día de hoy estamos llevando una jornada de volanteo por parte del Instituto Federal Electoral a todos los ciudadanos a fin de informarles a aquellos ciudadanos que cuenten con credencial 0.9 o 12 que éstas perderán vigencia el próximo 31 de diciembre, por lo cual a partir de enero de 2014 ya no serán válidas como medio de identificación y mucho menos para ejercer el derecho al voto, por lo cual es importante e indispensable que estos ciudadanos acudan al módulo más cercano a hacer la renovación de su credencial 0.9 o 12. Ese es el motivo de esta actividad que estamos llevando a cabo aquí en Campeche al igual que en Ciudad del Carmen y al igual que en todo el país se lleva a cabo durante esta semana.